La visita es especial, sobre todo para mí, al final vienes aquí y te hace ilusión, siempre piensas que el año pasado fue especial porque volvía, este año porque siempre piensas que igual es la última y disfrutarlo, pedir que salga todo bien y con ganas de que este viernes empezar puntuando. No sé la palabra cuál sería, no sé si son incertidumbre, dudas, no lo sé, el equipo ha trabajado bien durante estos 40 días, pero hay una cosa que era clara, que todos sabíamos que ahí es real, que es un cuerpo técnico nuevo y muchos jugadores nuevos y muchas veces las pretemporadas tampoco puedes hacer un balance de la pretemporada porque luego la competición es otra historia para todos, así que esperemos que empecemos bien, creo que es muy importante empezar bien por confianza, por el entorno, por nosotros mismos y creo que se ha trabajado para ello. Es un rival que el año pasado estuvo a punto de ascender, sí que es verdad que hay bastantes jugadores que nos siguen y que eran importantes para ellos, de hecho por hacerlo bien pues alguno está en primera división y es un campo diferente a todos por el clima sobre todo, todos los equipos que vamos ahí, sobre todo al principio del partido nos cuesta por la humedad y todo eso y bueno, creo que el equipo llega como para competir y esperamos que salga bien. A ver, la exigencia es buena y toda esa juventud y esa ambición e ilusión también es buena, que la gente que viene de fuera tenga esa ilusión porque eso pase, pero bueno, creo que por todo lo que he dicho antes, por todos los condicionantes de equipo nuevo, creo que ahora más que nunca tenemos que ir paso a paso y partido a partido y ojalá sea sumando puntos para coger confianza y por todo lo que conlleva, para la afición, para vosotros, para nosotros mismos, el ir cogiendo confianza. Hay que ser positivos y pensar en ese hambre, esa ambición, esa ilusión, ese que tiene todo por delante y esperemos que a final de año sea más o se resalte más lo positivo que lo negativo que puede ser una plantilla joven. Yo lo que creo es que lo importante es el equipo y que bueno, ahora durante la pretemporada hemos jugado los tres entre nosotros, creo que las tres parejas creo que ha funcionado bien y creo que eso al final lo positivo es que es bueno para el equipo. La competencia es buena, la competencia interna es buena para luego cada uno también exigirte más y creo que lo normal sería que lo del año pasado no pasara, es muy difícil. Yo siempre digo que hasta siendo padre es muy difícil que pase porque me puedo resfriar porque mis hijos se ponen malos y me lo pegan, así que es muy complicado creo que cuando hablamos que el jugador más importante muchas veces es el jugador que no cuenta con tantos minutos es porque es bueno que todo el mundo piense que cuente, que todo el mundo somos importantes y creo que al final eso sale en beneficio del equipo. Yo no tengo la cabeza como la tenía el año pasado cuando vine, venía muy limpio en ese aspecto de muchos años sin estar aquí y por las circunstancias que a mí me rodeaban. Sería muy fácil decir que hacer borrón y cuenta nueva pero no, deja unas secuelas y te hace, ya lo he dicho más de una vez, tenerle más respeto si cabe a la competición pero la ilusión la sigo teniendo y creo que hay que intentar el pensar en positivo y que por eso es bueno que empecemos bien. Gracias. 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 Gracias.